Amigos bien, nosotros hoy nos encontramos desde Las Piedras, Puerto Rico, con nuestro amigo Edgar Bell. Edgar, gracias por hacernos la entrevista. Sí, sí, a la orden aquí, en Las Piedras. ¿De Las Piedras? De Las Piedras, sí, sí, aquí en la Plaza del Mercado, donde tenemos el taller de los artesanos. ¿Y qué es lo que estamos ofreciendo el curso aquí? Ahora yo me especializo en el taller de cuatro, la construcción de cuatro desde el principio. Se corta la madera, el tablón, y aquí se corta, se marca, se vacía, se le da forma al cuatro. Y ahí terminamos en la pintura, que eso queda de show. Si están interesados en el taller, pueden pasar por aquí en Las Piedras, los martes y los viernes, de 9 a 12. Aquí nos encuentran en la Plaza del Mercado de Las Piedras. Sí, en la Plaza del Mercado de Las Piedras. Queda para aquellos como yo que nos perdimos. Está la estación, la policía estatal, en la carretera de la mano derecha, se tira por ahí un poquito más abajo, está la Plaza del Mercado. Exacto, exacto. ¿Y dónde te pueden conseguir? Me pueden conseguir el 787-426-1962. Así que si quiere aprender a hacer cuatro, pues aquí está el hombre de cuatro, ¿verdad? Aquí a la orden, de 9 a 12, los martes y los viernes. Ahora estamos terminando el taller, empezamos en enero, en la tercera o cuarta semana de enero de 2020, digo, 19. Nos brincamos un año. Brincamos un año, olvídate, vamos para encima. Sé que viene el futuro, ¿eh? Sí, el futuro está por delante y nada, aquí a la orden, cuando quieran venir. Excelente, gracias. 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 Gracias.